¿Cree que ya puedo salir al afuera? ¡No puede salir al afuera! ¡Fuck! ¿Me perdones? ¡Fuck! ¡Hola! Ya termine con esto. Creo que ya podemos irnos. Bueno... ¿Qué fue eso? Yo ahí no me voy a meter. ¿Y ahora qué? Bueno, tengo hambre. Quien quiere yámbala ya. Puta, qué rico, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!